la gente fue la gente fue amiga, no quieren los ojos los ojos y están en el urano y están en arroba gmail.com pago y van los muchachos en tanga vamos chilañe 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 Ahí mirá, que no van a toque y me pongo la piscina. Así sería una pila esta, papá. Aquí están de lugar, no viste a ver a la gata como de la mía. Ahí llegó guardaespaldas. Pone que no hace pan y droga, está en YouTube. ¿Está en YouTube? Sí. Acá, en Villa Silania, sonando con azepan y droga. Si podés poner azepan y droga está en YouTube. ¿Cómo es la risa? ¿La risa del Joker? ¿Por qué? ¡Jajaja! 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 ¿Está en la risa de los hombres? ¿Dónde está en mi vida? ¿Qué es el lugar? pam pam adro, 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 adro adro, adro, adro adro, adro, adro 100 pesos digamos la voz ¿No te la conocen esa? si pam 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 ¿se puede subir un poquito? bien adro una masa lo que voy a decir la vez 100 pesos y 2 mala botella no, pero acá no 2 centavos 2 centavos, mete y tira en el culo el de pelo ver el de pelo ver es el nuevo Kiko no, ni el palo ay primero doble temón, temón ahi vienen los aliens ahi vienen los aliens ahi viene que? pará, a ver presta, presta permiso acá si tiene que no, salido carajo DJ de si 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 Tiene que poder poner más fuerte, no, hay que nomás el culo, hay que nomás el culo. Ahora canta un prive cuando canta el flujo. Acá está el muchacho, guacho. Pichas el aire, perrito, mirá. Ven, treinta y diez, tres sentados, métete no en el culo. Ahí canta el chabón, por ahí me pica canta el chabón. Eso es bueno, tengo. Es por ahí. No puedo dejarme. Eso es bueno. Claro. No puedo dejarme. No puedo dejarme. Sí, el chabón es aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué onda? Pezco de gato, tío, el gatito. 200 pesos. 100 pesos, gracias, Dios. 2, ahora la tomamos, ahora la tomamos. Pero todavía la estamos tomando. No, igual acá no, no seas bárbaro. 2 centavos, métetelo en el culo. Maestro, ¿puedes mandar un saludo para Elber? Elber, un amigo mío. Elber, un amigo mío. 6 centavos, métetelo en el culo, gato. Ahora hace dos más, vamos a terminar el tomado. Un peso para el asado. Métete en el culo los pedazos de oro. 4 centavos, métete en el culo. Métete en el culo los pedazos de oro. Métete en el culo los pedazos de oro. Métete en el culo. Métete en el culo. ojee 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 el 5 centavos un saludo amigo un saludo que nos esta viendo amigo a que? a que? a que? que la mami lo viste? no donde? porque mira viste? no donde? porque mira esta bien conmigo parece cuando cae y le falta un brazo ah no este si se olpina a cancillar y mira como termino ahahahah o no vete vete no me vete se ve elice de la 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 Elisa, yo que doscientos, ¿qué? Correla, correla que va en tangleta. Donaciones para el choque, doscientos pesos, quita el lugar en mi Instagram, arroba y se me funde un poco acá. Un traquito, ¿eh? Un traquito, ¿eh? ¿Quieres traír? ¿Le gusta darle el chivo? Es puto, es puto. Tocale el roquete. ¿Por qué son tan violentos? Preguntá, ¿por qué son tan violentos? No, primero nada, ¿me? Y para tu hermana también, porque no coge el hache. Comigo aquí porque... Hermana, terminé la boca. No quiero la boca. Mirá, llegaron Cabrera, Moro, Garrazin. Vamos a ver si tenés más entrar acá, por acá. Mirá. Mirá. Cambiada. Cred Gentleman. Madre erstmal. Amén, mi hijedad. Mirá. Y morning, me USUELLA� CIAQUES, afовerozo. Apagandante además. Piedra, pedazo de oro, chito puto Se pudre todo Se pudre todo Añá, Pashá, no me rompe la ola, la coche se tromaya Toca Pashá